Ahora ya no me podrás amar Ya no estaré contigo Cuando me buscas en tu lecho Hace tiempo que ya no Siento nada por ti Me buscarás Ya no estaré contigo Seré gaviota en otro nido Otros brazos con valor Volaré Seré tan libre de la expresión De las mentiras que decías Mientras con otra tú dormías Después llenándome mi vida Tan pasabundo era tu amor Y yo tan fiel que tú creías Que nunca te iba abandonando Mientras con otra tú dormías Después llenándome mi vida Desocupo de mi tristeza Que tú no te diste cuenta Ya será tarde para ti Tú no tendrás que comer Así ¡Suscríbete! 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 Ahora ya no me podrás amar Ya no estaré contigo Cuando me buscas en tu lecho Hace tiempo que ya no Siento nada por ti Me buscarás, ya no estaré contigo Seré capiota en otro nido, otros brazos con valor volaré Seré tan libre de la expresión, de las mentiras que decías Mientras con otra tú dormías, después llenándome mi vida Seré tan vagabundo, era tu amor, y yo tan fiel que tú creías Que nunca te iba a abandonar Mientras con otra tú dormías, después llenándome mi vida Desocupo de mi tristeza, que tú no te diste cuenta Ya será tarde para ti, cuando te enteres que con él me fui Mientras con otra tú dormías, después llenándome mi vida Mientras con otra tú dormías, después llenándome mi vida